Bienvenidos a la Supercopa de Europa. Llevado Casemiro, toca Isco, le va a quedar a Sergio, ahí que va a tirar. ¡Que tira a Sergio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Le cayó el balón! ¡Y a este se le cae la calidad! ¡Qué zurdazo! Dentro del área, el control de Vitoro. Va con Oplianca, la pega. Gol. Marcelo que la puede poner, la pone Marcelo. Ese balón que llega pasado, vamos a ver si la segunda línea la ganamos. Llega Carvajal, Carvajal que se deja para Lucas. ¡Ahí está Lucas! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Pasa él! ¡Gol! ¡Gol de Sergio Rápido! Quedar minuto y medio, Carvajal, Carvajal, que se viene, que viene, que viene, que viene Carvajal, que viene Carvajal. ¡Carvajal! ¡Qué golazo de Dani! ¡Qué golazo de Dani! Para ganar la Supercopa. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Real Madrid campeón de la Supercopa de Europa! Marcelo que se tira al suelo para celebrar y para dar gracias.